Vale, esto fue hace dos días, después de segunda me la volvió a trajer y hoy, hoy se presenta con otro pedazo de trofeo. A ver, enséñalo. ¡Mirad lo que trae! ¡La copa! Bueno, la copa pues según me ha explicado es... ¿Qué asignatura era? ¿La de lengua? Sí, la de lengua. Estaban en lengua, estaban haciendo unas preguntas, ¿no? En relación con algún texto, ¿no? Habrán leído, habría un comentario de texto, lo que sea, y bueno, pues dice que estaban respondiendo todos los niños y que no acertaban lo que era y que levantaban la mano todos y que la señora decía no, 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 hasta que por fin Dila levantó la mano y lo acertó. Entonces está súper contento, claro, que está contento. Hombre, porque es una palabra muy grande y... 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 Gracias por ver el video